Nuestro amor es diferente, de eso sí estoy seguro Pues vivimos el presente y labramos el futuro Nuestro amor es grande, grande, por lo mucho que invertimos Es tu vida y la mía, en total un gran cariño Quiero dar gracias al cielo y después al mundo entero Por haberte conocido y poder decirte quiero Cada día nos entregamos lo mejor de nuestras vidas Y si alguien nos critica, ha de ser por pura envidia Quiero dar gracias al cielo y después al mundo entero Por haberte conocido y poder decirte quiero Cada día nos entregamos lo mejor de nuestras vidas Y si alguien nos critica, ha de ser por pura envidia Quiero dar gracias al cielo y después al cielo